Un conflicto político, estamos buscando solución a un conflicto político que lo han generado quienes están allí, quienes toman las decisiones, quienes han podido evitar esta situación el día domingo en horas de la noche. Pero antes de yo hablar sobre, yo quiero pedirle al gobierno, el día de hoy nos han llegado mensajes de todos los estados del país de persecución a servidores públicos, de persecución. Vimos un video, incluso una grabación en el estado Zulia, informaciones que han llegado de PDVSA, de nuestra Fuerza Armada, de todas las instituciones, de gobernaciones, de alcaldía, sobre persecución, tratando de intimidar, producto del resultado que hubo el domingo. Quiero desde aquí darle un mensaje de fuerza, de fortaleza, de ánimo a todos los servidores públicos. No hay forma que quienes actúan, que quienes amenazan, sepan el voto de cada venezolano. El voto es secreto. Si algo ha quedado claro, es que el voto es secreto. No hay forma de que alguien conozca, alguno de estos que están allí, conozca por quién usted votó. Y le quiero pedir al gobierno, ustedes tienen, al igual que nosotros, la responsabilidad, ustedes más, que están en el ejercicio del gobierno, de que este país tenga calma, paz. Y ahí quiero entrar en la decisión que acaba de anunciar el Consejo Nacional Electoral. Lo primero, recordar que esta ha sido una lucha heroica, una lucha espiritual, una lucha por verdad, una lucha que hay que ver todos los obstáculos que los venezolanos han sorteado, han vencido. Hace un mes atrás nadie daba ninguna posibilidad de que nosotros estuviéramos donde estamos. por todo lo que fue la ropa, el uso de los medios del Estado, el uso de los recursos, todo, tratar de meter al país en una sola visión, en una sola forma de pensar. Y el domingo los venezolanos acudieron allí a votar con el corazón, con la esperanza, con fe, con esperanza, con valentía. Y ahí está un resultado. Y nosotros el domingo en la noche dijimos, mire, nosotros creemos que las cosas son de esta forma y el gobierno dice que las cosas son de otra forma. Y allí solicitamos, señores, nosotros pedimos que se haga lo que se hace en cualquier país donde hay democracia o un país que busca tener democracia, que es que se audite, que se conozca la voluntad de las venezolanas y de los venezolanos. Bueno, pasaron horas. El candidato del gobierno aceptó, después cambió la forma. Alguien, por lo visto, dio una orden. Se retractó, no sabemos todavía la razón. Después empezó toda una serie de negativas, después vinieron declaraciones de las instituciones y ahí estaba el pueblo exigiendo, porque no se trata del pueblo que sigue a Capriles, se trata del pueblo que también, pues, sigue otra opción. Y cuando uno le preguntaba al pueblo que votó por la otra opción, también coincidían en la necesidad de hacer una auditoría, de revisar. Bueno, yo quiero hoy felicitar a nuestro pueblo, porque esto fue una lucha de ustedes, de las venezolanas y de los venezolanos. Esto fue una lucha porque este camino siga construyéndose. Esto es una lucha por la verdad. Esta es una lucha, nosotros no tenemos recursos económicos. Nosotros lo que tenemos es una voluntad gigantesca del tamaño de toda nuestra Venezuela para que este país salga adelante. Nosotros no somos lo que tenemos.